Các bạn đang xem video tại kênh Ampoli Roy. Chúc các bạn có những giờ phút học tập thoải mái và hiệu quả. Hãy subscribe cho kênh Ampoli Roy. Hãy subscribe cho kênh Ampoli. Hãy subscribe cho kênh Ampoli Roy. 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 Nos vio mucha gente. Pregunta. ¿Estuvo todo el rato con su familia? ¿Qué? Su familia. ¿Estuvo todo el tiempo con ellos? Sí, bueno. Cuando empezó a chispear, me fui a por un paraguas. Nada más. ¿Un paraguas? Sí, un paraguas. ¿Me vais a detener por eso? No. Fue a casa a por un paraguas. ¿Le vio a alguien? No, no fui a mi casa. Fui a una tienda a buscar uno. ¿Cuánto tardó en ir y volver de la tienda? No sé. ¿Eh? Veinte minutos o así. El centro está lleno de tiendas. ¿Tardó veinte minutos en comprarlo? No encontré nada abierto. ¿A qué hora se separó de su familia? Pues debían ser las. Las seis y treinta o así. Indique en qué sitio exacto vio la cabalgata. Por aquí, sí. Por aquí, el paseo de Santa Isabel. ¿Cuándo podré irme? ¿Dónde está David? Cálmese. ¿No? ¿Ese hijo de puta tiene a mi niña? No puede estar aquí. La tiene. Vale, cálmese, por favor. Deje de gritar. ¿Dónde está? No se lo repito. ¿Qué pasa? Quiero hablar con él. ¿Dónde tiene a mi niña? Cálmese. ¿Le ha hecho algo? ¿Eh? Cálmese. ¿Rosa? Eh, cógelo. David. Llevadlo afuera. Él tiene a mi hija. ¿Queréis llevarlo afuera? ¿Dónde está? Lo entendemos. No lo sé. Él sabe algo. No la tiene. ¿Sabes algo, Rosa? Álvaro, por favor. ¿Rosa? ¿Rosa? Por favor. ¿Rosa? Ana. Sí. Pues te lo agradezco. ¿Te consigo entradas para el Málaga? Le digo al periódico que te lo gestione. Que no. Gracias a ti. Venga, hasta luego. Vamos a la redacción. Me acaban de dar un chivatazo desde comisaría. ¿David Luque estaba en la cabalgata? ¿Le dio tiempo a secuestrarla? Es posible. Está aquí con su familia viendo la cabalgata. Amaya desaparece en la plaza de la Constitución a las 6 y 45. ¿Cuánto habrá entre un punto y otro? ¿Cuánto habrá entre un punto y otro? 400 metros. 350 metros. Según la aplicación, David Luque tardaría 5 minutos. En ir del pasillo de Santa Isabel hasta donde desapareció la niña. Añádele 3 minutos, o 4. Estaba abarrotado de gente. Tardaría 8 o 9 minutos. ¿A qué hora se separó Luque de su familia? Sobre las 6 y 30. En 10 minutos pudo llegar a la plaza de la Constitución. Y coger a Amaya. La niña se pierde de su padre y se encuentra con una cara conocida. Luque. Y se la lleva al portal y le quita el chubasquero. No encaja. Si volvió con su familia a las 7, solo tuvo 15 minutos para coger a la niña. ¿Y luego qué? ¿Qué hizo con ella? ¿La escondió en alguna parte? ¿Dónde? Ese tío tiene una empresa de transportes. ¿Y si la escondió en una furgoneta? Mira las cámaras a ver si una furgoneta de Luque estaba aparcada allí. Vale. Si fue él, no lo hizo solo. No le dio tiempo, es imposible. ¿Y la vecina del bloque? ¿Qué pasa? Vio a dos o tres personas en el portal. Manda a un agente con una foto, a ver si lo reconoce. Pide una orden de registro. Vamos a por él. Ya, sí, apagar y reiniciar. Ahí llego, cariño. Venga, hasta ahora. Tú te llamabas Miren, ¿verdad? Sí. Siento mucho lo que pasó ayer, de verdad. Una cosa clara, miren. Aquí mando yo y se me obedece. Al que no le guste, puerta, estamos. Casi llamo a la facultad para que no volvieras. Pero Eduardo me convenció. Y parece que te enzarzaste con el tipo adecuado. ¿Tienes olfato, sí? Supongo que gracias. Ayuda a Eduardo en el caso de la niña. Eduardo, como la vuelva a liar, la culpa será tuya. Y ésta no pisa una redacción en su vida. ¿Queda claro? Que sí, Paco. ¿Qué tienes de David Luque? Mi contacto en comisaría me dice que lo condenaron en el 83. Por agresión sexual a una menor. ¿Cómo de menor? Trece años. Joder. ¿Crees que se la llevó? Quizá. Tuvo tiempo de secuestrarla y esconderla. Pero, ¿crees que lo hizo? Puede. Pero no me termina de cuadrar del todo. Vi que se preocupaba por ella. De verdad. Hay cosas que no pueden fingirse. Quiero un perfil de David Luque. Para la actualización de la web de las tres, ¿vale? Que la gente sepa con pelos y señales quién es este tipo. ¿Por dónde empezamos? Por el principio. Conozco a alguien en la ciudad de la justicia que me debe un favor. Tiene información sobre el caso de Luque. Ey. ¿Qué pasa, enana? Tranquila, ¿eh? No pasa nada. Venga, vete con mamá. Así, venga. Los dormitorios. Vale. Bien. La policía se centra en la casa de David Luque. Y en su negocio de mudanzas. Quiere determinar si Amaya fue retenida Laura. Sí. Habla con el encargado. Cada minuto que pasa aumenta la desesperación de sus padres. ¿Qué esperan ansiosos que el operativo? ¿Qué pasa, Mario? Aquí estamos. Chaparro. ¿Qué tal por ahí? No hay rastro de la niña. Han llamado los que vigilan al globero y hay algo raro. Dime, mamá, estoy trabajando. Hola, miren. No te distraigo. Solo quería ver cómo te iba. Bien. Ayer hice un artículo sobre la desaparición de la niña. ¿En serio? Hija, haz el favor de hablar con tus jefes. Y pide que no te pongan cosas tan escabrosas. Bastante tienes con lo tuyo, ¿no te parece? ¿Fuiste ayer a eso? Sí. Todo bien. Sí, mamá, no te preocupes. Estoy bien, de verdad. Si ves que lo del periódico es demasiado, parás, ¿eh? Por favor. Lo sé, pero quiero centrarme en la niña desaparecida. Necesito hacerlo. Vale, hija. Pero ten cuidado. ¿Has hablado con la inspectora Millán? No, mamá. Tengo que trabajar, ¿vale? Te llamo cuando pueda. ¿De quién es el número? Miren. ¿De quién es el número? De Pedro López. El inspector que llevó el caso de David Luque en el 83. ¿Inspector Pedro López? Ex-inspector. ¿Traéis el dinero? Claro. ¿Y usted tiene la información? Venga. Lo de Luque fue hace casi 30 años. ¿Y le han dejado sacar el expediente de los archivos? Guardo una copia de todos mis casos. De recuerdo. ¿Tu novia? E mi alumna. Pídete algo, guapa, que te invito. No. El acusado, David Luque. Fue cosa del padre de la chica. De la vechinita. No veas cómo se puso. Cuando se enteró de que a su hija se la había cepillado medio barrio. Esa niña sabía latín. Menuda putita. Tenía tu mirada. ¿De qué coño vas? ¿De qué coño vas tú? Nos vamos ya. Nos vamos ya. Nos vamos ya. Ya te pillaré. Quieta. De esta no te libras. ¿Tú qué? Sé por qué te retiraron. Sacaste la reglamentaria en un puticlub y pediste barra libre por tus huevos. Solo respira cerca de esa chica y te hago famoso. ¿Es eso lo que quieres? No, ¿verdad? Muchas gracias. Venga. No mires. Tranquila. Toma. No necesito que nadie me defienda. Cerrad la puerta, que nos congelamos. ¿Para qué nos habéis llamado? Vigilando al de los globos. Le prestaron una furgoneta, pero no ha salido de casa. ¿Vive solo? Eso parece. ¿No dijo que tenía una niña? ¿Queréis ganchitos? Toca esperar. Y te traigo un afante, cenamos y jugamos a las cartas. ¿Y la caja? ¿Vamos o no? Espera. Vamos. Juancho. ¿Estad quieto. Alto. ¿Estad quieto? Soltadme. Soltadme. No he hecho nada. No he hecho nada, te lo juro. ¿A dónde ibas con tanta prisa? No he hecho nada. Te lo juro. ¿Qué tienes ahí dentro? Yo nada más que lo he transportado, te lo juro. Necesitaba el dinero. Por favor, inspectora. Que yo no he hecho nada, te lo juro. Joder. Ay. ¿Qué hijo de puta? Me cago en tus. ¿Qué coño es eso? Contesta. ¿Dónde tienes a la niña? Yo no sé nada de ninguna niña, inspectora, lo juro, no sé nada. Llevadlo a comisaría. Me cago en tu puta madre. ¿Por qué? ¿Por qué la soltaste? ¿Por qué la soltaste? No puedo. Dime por qué la soltaste. Álvaro. Álvaro. ¿Qué era tan importante? ¿Qué era tan importante para que la soltaras? ¿Me lo puedes explicar? Por favor, Ana. Había muchísima gente. Álvaro, ¿en qué cabeza cabe? ¿A quién se le ocurre soltar a la niña en un momento como ese? Tú nunca estás, Ana. ¿Cómo? Tú nunca estás. Nunca. De la casa, de Amaya, me encargo yo. Por ahí no vayas. No, yo me encargo. Tú solo piensas en el trabajo. ¿Qué solo pienso en el trabajo? Esa es tu prioridad. No, mi prioridad sois mi hija y tú. ¿Qué dibujos le gusta ver por la mañana? ¿Eh? ¿En serio, cuáles son? ¿De verdad? ¿Cuáles son sus cereales preferidos? Dímelo. Ana, dime cuáles son sus cereales. Ya lo. Ya lo sé. Lo sabes. ¿Y su canción favorita? ¿Eh? Su canción favorita, ¿cuál es? La cantamos todos los días cuando vamos al cole en el coche. Tres canciones tenemos, pero una es su favorita. ¿Cuál es su canción favorita? Vale ya. Vale ya. Lo siento, Ana. Lo siento. Perdóname. Lo siento. Perdóname. Lo siento. Te quiero. Lo siento. Perdóname, ¿vale? Él tenía 18. Ella, 13. 5 años de diferencia. Una cosa es acostarte con tu vecina cuando eres casi un crío. Y otra, secuestrar a una niña. ¿Te parece el mismo perfil? Ni me parece, ni me deja de parecer. Es lo que pone en el expediente. ¿Cómo se llamaba la chica? La del 83. Era menor, no lo pone. Si lo pone. Mira en el parte médico, al final. Rosa Márquez. Me suena. ¿De qué me suena? La mujer de Luque. La conocí ayer. Acabaron juntos. Llevan casi 30 años juntos. ¿Se casó con su violador? No me cuadra. Miren, en cualquier caso, eso no demuestra nada, no sabemos nada. Solo lo que pone aquí. Trabajamos con datos. Tenemos que entrevistar a la mujer de Luque. No. Con esto tenemos de sobra para un artículo. Vamos a ver, yo me encargo. Eduardo. ¿Y si Luque es inocente? ¿Si la policía pierde el tiempo con él en vez de buscar a Amaya? Recojo y voy para allá. Mierda, Sergio. Se me ha olvidado completamente. Ya. Sé que hace mucho que no vemos a tu hermana. Pero no me apetece, no tengo el día. Sí. Te prometo que me ánimo para salir más, pero hoy no. Ve tú si quieres. ¿Seguro? Vale. Pues pedimos un japo y nos vemos una peli en casa tranquilamente. Pues no, fíjate, hoy me he tomado solo el café de la mañana. Besos de Chaparro. Sergi. Un beso de Sergio y que a ver esa cerveza. Vale, recojo y te veo ahora. Un besito. Juancho no tiene nada que ver con la niña. Se puso nervioso porque no solo vende hachís y globos. Ahora le ha dado por traficar con animales exóticos al idiota. ¿Algo más? Sí. A David Luque hay que soltarlo porque no tenemos pruebas. Una orden directa, ¿qué quieres que te diga? Llámalo tú y. ¿Cuánto cobrará el abogado ese? Con la pinta que tiene. Tiene que cobrar más que nosotros. Es de uno de los mejores bufetes de Madrid. Ha viajado para defender al dueño de una empresa de mudanzas. Un poquito raro, ¿no, Chaparro? ¿Tienes las cuentas de David Luque? Tiene pagada la casa. Terminó de pagar la hipoteca hace un par de años. No veas el yate que se compró el amigo. ¿Para qué veas? Lo vendió después de la crisis. Y la nave es suya. ¿Y este tío de dónde saca el dinero? Su mujer no trabaja y una empresa de mudanzas no da tantos beneficios. Pero tienen un piso en alquiler. ¿Cómo? La mujer tiene un piso y lo alquilaban. Y ahora está vacío. ¿Por qué coño no lo hemos registrado? ¿Por qué no está a nombre de David Luque? Hola. ¿Está tu madre? Estabas en la pegada de carteles. Casi le pegas a mi padre. Bueno, fue un malentendido. Lo siento, no te puedo atender. Solo quiero hacerte unas preguntas. No publicaré nada que no quieras, de verdad. El abogado dice que no hablemos con la prensa. Creo que tu padre es inocente. Ayúdame a demostrarlo, por favor. Pasa. Aquí no se puede hablar. Lo peor después de una agresión sexual. Es el miedo. Al principio. Es miedo a estar a solas con un hombre. Luego, miedo a las multitudes. A salir de casa. A conducir. Lo peor de todo es el miedo. No me importa enseñarles la casa. Estoy cansada ya. No tenemos nada que ocultar. Se lo agradecemos. Lo teníamos alquilado, pero por la crisis ya no da dinero. Y lo queríamos vender. En los ratos libres viene mi marido a pintarlo para descentarlo un poco. Quédese aquí, por favor. Eva, echa un vistazo por aquí. Mi padre no le ha hecho nada a Maya. La quiere como a una sobrina. Como a una hija. Además, es incapaz de hacerle daño a nadie. Se lo están inventando todo, joder. ¿Tu padre se dedica solo a las mudanzas? De vez en cuando le sale algún negocio. ¿Qué tiene que ver con la malla? No, nada, tranquilo. Voy a enseñarte algo. Está drogadísima, papá. Creo que te has pasado. Quítale la ropa. Tranquila. Así. Date prisa. El sujetador también. Tranquila. ¿Eso qué es? Por favor. ¿Ese es mi hijo, Samuel? Por favor. David. ¿Qué? Inspectora, tiene que ver esto. Tiene que estar aquí. Lo vas a escribir todo, ¿no? Claro. Te lo prometo. Amaya, se ha pasado la vida con nosotros. Se ha tirado horas jugando con mi hermana. Esto es una puta pesadilla. Arturo, llama al juzgado. Que venga la científica ya. Voy. Menudo hijo de puta. ¿Sí? ¿Samuel? Mamá, ¿qué pasa? Pero, ¿por qué? No lo entiendo. ¿Por qué qué, mamá? Tranquila, tranquilízate. ¿Qué habéis hecho, Samuel? ¿Qué habéis hecho, por favor? Pero, ¿de qué hablas, mamá? Hijo, estoy en casa de la yaya con la policía. Dime que no es verdad, por favor. Dime que no es verdad. ¿Qué habéis hecho, Samuel? Dime que no le habéis hecho nada a Maya. Por favor, dímelo. Todo bien. Samuel, ¿qué pasa? Samuel, no sé qué. Cállate. Mierda, lo sabía. Mierda, lo sabía. Tranquilízate. Samuel. Samuel, habla conmigo. Habla conmigo, tranquilo. Tranquilo. Samuel, tranquilo. A Maya no le hicimos nada, te lo prometo. No, 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 llamad a una ambulancia. Para, para. Llama a una ambulancia. He llamado. Ana, espera. Es que no lo entiendo. ¿Por qué nos han mandado ese vídeo? ¿Por qué ahora? No lo sé, pero me da igual. Amaya está viva. Eso es lo importante, sí. ¿Tú cómo estás? Hace mucho que no sé de ti. Me dijeron que te ascendieron. Me alegro mucho. Álvaro, esto no cambia nada. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar.